Con su venia, Presidente. Adelante, por favor. ¿Cuál es la posición que nosotros tenemos respecto a estas reformas en la Ley de Derechos? Voy a especificar cuál es nuestra justificación y por qué tendría que dar un viraje para poder nosotros acompañarla. Si bien es cierto, hay algunos artículos que se derogan, los cuales estamos de acuerdo, también hay otros que no quedan muy claros y que son nuevos derechos. Compartimos, por ejemplo, que haya la elaboración de testamentos en relaciones exteriores, que haya la eliminación para accesos del área cultural en zonas culturales. Es decir, sí hay algunos elementos que podríamos coincidir. Sin embargo, hay algunos que me parece que son muy importantes y hay que señalarlos. Empezaría por el que tiene que ver con el permiso para trabajar del extranjero en nuestro país. Si nosotros hacemos la estimación de lo que hoy Estados Unidos, por ejemplo, que es nuestro principal socio comercial, está promoviendo, que son visas laborales, tendríamos que generar una propuesta en contraprestación de lo que hoy tenemos a un lado y que es en Estados Unidos. Sin embargo, estamos cargando una erogación que habría que discutirla. Ahí de entrada tenemos una discrepancia. Segundo, en la expedición de pasaportes no queda especificado, porque ahora cuanto antes era el 100% para los lugares consulares, hoy lo que tenemos es que solamente a relaciones exteriores se le va a dar el 30%, pero no especifica esta reforma hacia dónde se dirige el otro 70%. Por lo tanto, ahí necesitamos tener un poco de más claridad. No podemos dejarlo en el vacío y que ese dinero se destine a otra parte. Porque además hay que señalar, el incremento que tenemos en la ley de derechos representa cerca del .68% de la totalidad de la ley de ingresos. Es decir, es muy pequeña. Pequeño, pero son dineros que a la poste tienen un incremento. En relación al año anterior, por ejemplo, representan el 16.18%. Entonces, es un dinero que hay que cuidar. Otro punto importante tiene que ver con los derechos aduaneros que antes se iban directamente al SAT para el mejoramiento en sistemas, en toda la parte de la infraestructura del SAT. Ahora solamente una parte, dice el documento, iría al SAT o, ponen ahí, o a la agencia aduanal. Pero no especifica para qué. Antes sí tenía que iba al SAT y que iba en específico para el mejoramiento. Pero hoy solamente se quita mejoramiento. Es decir, el SAT puede utilizarlo para lo que quiera. Y lo mismo con la agencia aduanal, porque no especifica lo que antes señalaba. Esa es otra parte importante. Otro que es, no menor, es el que tiene que ver con este asunto del tránsito, de este documento que puede dar, y que Senacica ya lo ha dicho, que puede hacer que no se le solicite para la inocuidad de los alimentos un documento que explicite si hay sanidad o no hay sanidad en los grupos de alimentos o en el tránsito de lo que viene del extranjero hacia el interior del país. Es decir, me parece que ahí estamos cometiendo un grave error. Dejarlo a libre tránsito me parece que puede traer consecuencias en salud, en la libre competencia que pueden tener nuestras empresas mexicanas y que estamos dejando en desprotección. Dejar de cargar este derecho por el simple hecho de dar la confianza en un pacto que recientemente se hizo para asuntos de detener la inflación no es suficiente, pero además no lo especifica. Otra parte importante tiene que ver con los de la minería. Ahí en específico dice que el 85% se van a educación y salud, un 5% se van a economía y el 10% se van al gasto federal. Sin embargo, antes señalaba que se iban a mejoramiento nuevamente a la infraestructura, etcétera, hoy dice que no solamente no lo dice, sino que además señala que pueden, con el sobretexto de decir que tienen un vínculo con educación y salud, pueden ser utilizados por cualquier dependencia. Entonces los deja libres. Entonces, como verán, hay una serie de derechos que a nosotros nos parece que es importante que no transiten sin las especificaciones. Estaremos presentando las propuestas en las reservas para especificar si podemos acompañar y si hay una modificación en estas modificaciones que ustedes nos presentan como una propuesta de adquisición de nuevos derechos. Y debo subrayar, si bien es cierto coincidimos con algunos que se derogan, también es cierto que no coincidimos con los que quedan abiertos porque no especifican el destino. Y voy a decir por qué. Hay un rubro que dice que la función pública va a obtener una cantidad de dinero de estos derechos, pero ninguno de los derechos reformados especifica que se vayan ahí. Entonces, pues también ahí está en vacío la ruta y el destino que pueden tener muchas dependencias del gobierno federal. Es cuanto, presidente.